Atendiendo las necesidades de la población, el alcalde provincial Juan Alberto Graviera Lipio llegó hasta los caceríos de Pueblo Nuevo y Alto Paraíso, donde entregó una importante ayuda humanitaria a 108 familias afectadas por el friaje que se presenta durante esta época en las zonas altas de la provincia de Santiago de Chuco. Fueron 54 familias del cacerío de Pueblo Nuevo y un mismo número de familias de Alto Paraíso, quienes recibieron un kit de abrigo que les permitirá combatir los embates del friaje que se viene presentando durante esta época del año en muchas zonas de la provincia. Sí quiero agradecer al Gobierno Regional de la Libertad, especialmente a los funcionarios del COER, a nuestro gobernador, porque a través del área de defensa civil nosotros reportamos los eventos naturales como son el friaje, lluvias, heladas y luego con los padrones nos vamos al Gobierno Regional y bueno, tienen la voluntad de apoyarnos en algo que podamos llegar a nuestra gente. Entonces yo estoy feliz, contento, agradezco a la regidora Nancy Guerra, que es la que articula en programas sociales todo este trabajo con los vecinos, con los tenientes gobernadores, los agentes municipales, a la señorita Juliana, que está a cargo también de defensa civil y a todos quienes colaboran para que llegue algo en estos momentos difíciles que vivimos en las zonas rurales sobre todo. Así que desde acá, mi Gobierno Regional, el COER, muchísimas gracias, acá estamos entregando en Pueblo Nuevo, luego nos vamos a otros caseríos cumpliendo con nuestra obligación. Muchas gracias. La población mostró su gratitud al alcalde provincial por esta importante ayuda, la cual fue gestionada a través de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, ante el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, COER. No me canso, ni me cansaré de agradecer a una autoridad que se ha puesto de todo por todo apoyar a los caseríos, no solamente a nuestro caseríos, creo que todos lo sabemos, lo escuchamos por intermedio de las noticias que está apoyando. Y gracias de nuevamente, señor alcalde, por darnos estos apoyos que lo estamos teniendo. Ya bien claro tenemos, señores usuarios conocidos, más cositas va a venir, más apoyos va a venir, y por eso agradecer muchísimo, señor Juan, por la amistad, por la confianza que nos tenemos, muchísimas gracias de nuevamente. Dígale que lo agradezco muchísimo, que lo esperamos siempre a los pobres. Agradecer al señor alcalde, que Dios lo cuide y lo dé a más bendición para que siempre siga gestionando para nuestro pueblo y para otros pueblos. Gracias. Bueno, yo de mi parte, yo me llamo Francisco Paz de Alto Paraíso, yo de mi parte me llamo de cinco, por el señor alcalde, me voy a dar las expresiones para obligar si tienes sitio. Y gracias. Juan Alberto Gravidalipio, trabajando por una provincia libre.